21 grados la temperatura y nos atiende con mucha amabilidad Pablo Piana, presidente del Consejo Deliberante de Utizango. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, me dicen que estás en una recorrida, ¿puede ser? Sí, 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 estoy, paré el auto, estoy acá para charlar con ustedes. Buenísimo, ¿actividades de gestión? Sí, sí, actividades de gestión y seguimos laburando, estamos pasando unos días espectaculares porque ayer fue nuestro aniversario 150, en realidad antes de ayer, el 24, así que cumple 150 años Ituzango, hicimos una serie de recitales el fin de semana, espectáculos de todo tipo y actividades de todo tipo que empezaron hace unos meses y que terminan a fin de año porque los festejos tienen obviamente un montón de aristas y participa el gran conjunto de la comunidad Ituzango, ¿no? Efectivamente, bien. Y en estas recorridas, me imagino que estás mucho en la calle, tu actividad como dirigente político, como concejal, te llevan a tener un cara a cara con el vecino todo el tiempo. ¿Qué se palpa en el estado de ánimo de los vecinos de Ituzango y de todo el conurbano vinculado a la situación económica y demás? Y se palpa obviamente inestabilidad, un poco de desencanto, también el saber que el vecino que tiene laburo y que no le alcanza la guita también entiende que este es el camino, ¿no? Que este es el rumbo y que, bueno, que el objetivo y la discusión pendiente y la reparación pendiente que tiene el Frente de Todos en base a la propuesta electoral que le hicimos a nuestra gente en el 2019 es la redistribución del ingreso. Pasa un poco por ahí, así que... Yo también noto esperanza, ¿viste? No es todo como parece, no es todo como los grandes medios de comunicación que juegan obviamente posiciones a favor y en contra muy puntuales no es tan así como parece. Obviamente hay desencanto y hay una mirada pesimista para el futuro pero en algunos puntos también encontramos, ¿viste? Que en general el laburante, el vecino de a pie, el vecino que sale a laburar todos los días como hacemos todos nosotros todavía tiene... Creen nuestro país, creen los buenos ejemplos y creen que esto se puede enderezar, ¿no? Y aparte se ve mucha actividad vinculada a la productiva, demanda de empleo, las industrias laburando, trabajando, digo, hay una situación que no tiene que ver... Sí, abajo pasa eso, ¿viste? Pero no alcanza la quita del sueldo, claro. Claro, el tema es cómo se distribuye la riqueza, ¿no? Hoy los indicadores económicos son muy buenos, no son malos. Acá en Ituzangón nosotros tenemos récord de inversión privada, récord de inversión pública, el distrito más pujante de la zona oeste, los distritos vecinos están en ese mismo camino, poco pedido de laburo, la verdad, poco. Nosotros estamos acostumbrados, ¿viste? O sea, generalmente las recorridas o el cara a cara con la gente es inseguridad-trabajo, inseguridad-trabajo. Hoy ya es, viste, precios, inseguridad-precios, ¿viste? Te diría que el laburo, las mediciones nuestras acá locales estamos abajo del 7%, que por ahí tú sabés, ¿viste? Es un montón. Es un montón. El pedido de laburo que nos hacen cotidianamente, te vuelvo a repetir, al intendente, en las mismas empresas, en los comercios, a veces se nos dificulta sobremanera conseguir gente capacitada o gente en vía de capacitación para abastecer a nuestras empresas locales. Nosotros tenemos un programa muy importante de vinculación de los vecinos con el sector privado, ¿no? Y con el sector comercial para acceder al laburo, ¿no? Tenemos unos programas muy importantes, es una ordenanza que te dice, que te obliga a que cuando vos abrís un comercio o una pyme o una empresa, el 80% de la gente que vas a tomar, el municipio te la va a destinar y tiene que ser de Ituzaengó, ¿viste? Cumpliendo con los parámetros, con los perfiles que nos pide el inversor y demás. Es una buena herramienta esa, ¿eh? Sí, es una buena herramienta, es una ordenanza que sacamos hace unos años y que eso genera, ¿viste? Un vínculo de ida y vuelta, el Estado poniendo las cosas que tienen que poner, y dándote una mano para que vos, inversor, desarrollador, puedas hacer ese laburo, puedas venir y que el Estado te dé una mano, ¿no? Que te imponga, ¿viste? Que te persiga y que te ponga la máquina de impedir, sino que te ayude. Y también hay exigencias como esta que te digo, ¿no? Que vos tenés que tratar de ver en todo lo que el municipio te ofrece como personal capacitado o el personal del perfil que vos estás buscando, el 80% tiene que ser gente que vive acá en Ituzaengó. Así que nosotros vemos que el desafío está ahí, el desafío del gobierno, el desafío de Alberto Fernández, de Kicillof, de controlar los precios de la canasta básica, específicamente los de higiene, los de enseres y los de alimentos, que es lo que jode al bolsillo del laburante, y generar que el laburante tenga mayor poder adquisitivo y que se reparta mejor la riqueza. Eso creo que es el gran tema de hoy, es el gran problema dentro del frente de todos, la gran discusión, ¿viste? Cuando los medios dicen, no, porque se están peleando, se están discutiendo, hay líneas, no se quieren, hay internas. Estamos discutiendo eso. ¿Cómo hacemos para cumplir con lo que dijimos que era, viste, que el reparto de la riqueza sea no tan concentrado como es ahora, ¿no? Bueno, ahora hace un rato sacó un tuit Cristina quejándose por la nueva autorización para que vuelvan a aumentar las prepagas, van a acumular un ciento... Están arriba del 100%. 114 anual y yo... Y bueno, por supuesto, mirá, 114. Eso decía eso. Y lo dices, Cristina. Sí, 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 sí. 114 anual va a terminar siendo en diciembre y yo recién decía la cuenta, che, una familia entre que paga la prepaga y paga el alquiler ya está gastando 120, 130 lucas mínimo de cajón. Claro, pero después no vas a los medios que juegan con esas empresas o que son parte de esas empresas, no lo vas a ver condenando, vas a verlos condenando a la paritaria de camionero de 130%. Entonces, viste, si vamos a decir, digamos, todos, si le vamos a pegar a las alimenticias, peguémosle y digamos como es, el precio de los alimentos viene empujando la canasta de inflación en los últimos seis meses de una manera escandalosa y no paran de aumentar. Y eso es lo que jode en los sectores populares, en el laburante. Si vos tenés un 8, un 10, un 12% de aumento todos los meses en la leche, en el pan, en las verduras, en los productos de primera necesidad, obviamente que el sueldo te queda totalmente depreciado porque en realidad todos nosotros, el 90 o 95 o el 100% de nuestro sueldo, lo usamos para el consumo y para las cuestiones básicas de nuestra vida cotidiana. Sí, claramente. Ahora, este debate, esta discusión que vos ves que hay dentro del Frente de Todos, ¿cómo se puede traducir en el futuro político? Viste que a partir de esta semana empezó a hablar máximo de si hay paso o no hay paso, hoy habló Alberto hace un rato también, ayer habló Kichilov, hay referentes que pertenecen al Frente de Todos, como el Movimiento Evita, espacios que están pidiendo que haya participación de paso en los territorios. ¿Todo esto cómo puede terminar resolviéndose? Mirá, la verdad, yo creo que nosotros tenemos que tener la mirada hoy en otro lado, en estas discusiones que estábamos hablando, ¿viste? Yo entiendo que, bueno, que quizás hay algunos sectores que acusan vacío de poder y eso genera adelantar discusiones, que la verdad que se tienen que dar el año que viene. Yo creo que no le hace bien al gobierno, ni nacional, ni provincial, que tienen muchísimos problemas, muchísimos problemas, te vuelvo a repetir, en hablar de estas cosas hoy, yo la verdad no, no, creo que no es el camino, nosotros tenemos otra mirada, la mirada hoy es discutir y realmente enfrentar, pero enfrentar de buena manera y enfrentar pensando en favorecer a las mayorías, ¿no? Enfrentar a los que remarcan los precios, a los que juegan a otra historia en Argentina, ¿no? Porque nuestra gente necesita señales concretas, como han sido otras, que han sido logros del gobierno, la situación de la pandemia, la mirada a la producción nacional, a la defensa del trabajo, hoy la mirada tiene que estar en eso, cómo rescatamos a los sectores que tenemos que rescatar y cómo hacemos para que realmente la torta se distribuya de otra manera y enfrentar a los que hay que enfrentar. Nosotros, la verdad, viste, es nuestro presidente, lo vamos a bancar y lo vamos a acompañar hasta el último día, fuimos parte de la toma de compromisos que tomó del presidente y de Cristina para abajo, te vuelvo a repetir porque nosotros en los territorios ponemos la cara, nos comprometemos con el electorado y la gente nos conoce a nosotros, tanto al intendente, a mí, a los compañeros que estamos acá en Itusengó, y eso le pasa a todos los que hacen territorio y los que gestionan gobiernos locales y provinciales, o sea que vos no te podés escapar de eso. Y nosotros hoy creo que tenemos que dar esa discusión y esa pelea, que es la pelea que nos pide la gente de a pie, mejorar eso, mejorar la seguridad, mejorar las condiciones laborales, trabajar para que haya más inclusión, creo que pasa por ahí, por eso te decía, nosotros acá vemos que hay bocanadas de aire fresco y hay muchos mensajes de nuestra gente, y mirá que Itusengó es un municipio muy difícil, de clase media, no peronista, y nosotros estamos a la mano y estamos a la crítica cotidiana, estamos cerca de todos los sectores, y bueno, obviamente hay cosas para modificar, hay cosas para ratificar el rumbo, y creo que la discusión tiene que estar ahí, y el año que viene será el momento de discutir eso, creo que eso quizás, los sectores que no gobiernan es más común que discutan esas cosas que también se dan juntos por el cambio, y en juntos, y en todos los... El radicalismo, nosotros acá, viste, yo al tener una relación cotidiana frecuente y muy estrecha con todos los sectores de la oposición, que es mi labor también, llevar ese diálogo adelante y conseguir articular cosas para el bien común de los vecinos nuestros, también veo que hay una discusión muy pronunciada en ese sentido, pero creo que la dirigencia hoy tiene que estar en otro lado, tiene que estar ahí, hablando de las cosas que le interesan a la gente, si no es como que la agenda de la política no va de la mano con lo que la gente necesita, y creo que ese es un error, y eso genera descontento, genera desesperanza, bronca, genera un montón de cosas negativas en el electorado, ¿no? ¿Y pensás que Massa está tomando el camino correcto para resolver estos problemas? Mirá, seguramente Sergio está tomando medidas que obviamente hay muchas que no le deben gustar, como no le gusta ni al presidente, ni a la vicepresidenta, ni a mi intendente, pero bueno, son parte del problema que todavía existe, es parte, más allá de que han pasado tres años, la situación y el país que Macri dejó, y las condiciones de endeudamiento que generó, y los compromisos que suscribió, no solamente con el Fondo Monetario, sino con los acreedores internacionales, son muy difíciles de solucionar, muy difíciles, y con un proceso inflacionario como el nuestro, y con un gobierno no tan robusto como necesitaríamos tener, y con una oposición que juega más a destruir que a construir consensos pensando en los intereses de la mayoría, obviamente se hace difícil, ¿no? Se hace difícil llevar eso adelante, yo creo que Sergio hoy está tomando las decisiones que había que tomar, dándole todo el tinte social que se le puede dar, tratando de utilizar lo que tiene a mano de la mejor forma, y la verdad que bueno, que hay que acompañarlo, hay que desearle suerte, hay que cuestionarle las cosas que hay que cuestionarle, pero en líneas generales, hubo un consenso total de que él asuma esta responsabilidad, y él puso lo que tenía que poner para asumirla. Pablo, te agradecemos la comunicación con Radio Urbana. Bueno, les mando un abrazo, gracias. Un abrazo.